¿Principio de conservación de la cantidad de movimiento? Bueno, el principio de conservación de la cantidad de movimiento dice que en un sistema físico la cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final ¿Vale? Es un choque, ¿vale? Esto se llama choque inelástico Dos cosas se están moviendo y se quedan pegadas cuando se chocan, ¿vale? Entonces tenemos que Spiderman pesa 80 kg Mentira, que la masa es 80 kg Pero bueno Y va Hacia el Duende Verde Vamos a un clásico A una velocidad ¿A cuánto puede ir Spiderman? Con la telaraña Vamos a poner A ver Ciento 108 108 20 de diciembre No, es mucho No, pero Spiderman Spiderman es Spiderman Quiero decir que Si no se agarra y se lanza Como hace las películas Se agarra y sale Inelástico Hace el Duende Verde A una velocidad de 30 ms Y este a su vez Y este Con su deslizador Pesa No, con el deslizador Yo que sé 150 kg Y va Vamos a poner que va más lento Pues se le ha estropeado un motor ¿Vale? Chocan y quedan pegados ¿Hacia dónde van? ¿Con qué velocidad? ¿Hacia dónde vas? ¿Y si es lo mismo Se quedan los dos en el sitio? Si Si la cantidad de aumentos Lo mismo Se quedan los dos ahí Con su deslizador Y ya ¿Qué? Es Duende Verde Es que no Así no se puede ¿Eh? No ¿Tú sabes quién es el Duende Verde? No No sé quién es ¿Tú sabes quién es Spiderman? Sí Claro Lo usa con uno Que va este de verde Y es un deslizador ¿Será Julio? No, no No El Duende Verde Es malote Entonces El poder que tiene Es que está muy loco Va como de Halloween Con unas calabazas explosivas O depende de lo que quiera Y tiene un deslizador Va ahí volando ¿Y eso sale en Spiderman? En la primera La reina Ah, 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 ah Entonces en tu camiseta ¿Quién es? No, aquí no está Aquí está Spiderman Parece Hulk Pero Hulk es bueno Un poco bruto, ¿no? Entonces en el estamento También le tengo que poner O sea Yo sé El típico truco Es como está el cuadrado Y es un grado mayor ¿Le calcula la horizontal también? No, si tiene oblicuado No tiene horizontal Bueno La idea es Cantillo de movimiento de uno Más la cantidad de movimiento del otro Igual a cantidad de movimiento De los dos Como se quedan los dos juntos La masa se suma Y queda una sola velocidad Vamos a calcular esa velocidad Que la cantidad de movimiento se conserva Esto tiene que ser igual que esto Entonces Spiderman Por su velocidad Más Donde perder Por su velocidad Pero Pero Va en negativo ¿Por qué? Porque va para el otro lado Si fueran positivos Que lo coge por detrás Lo va a pedir más días ¿Vale? Entonces coge más volumen Sería igual a la masa de los dos 230 Por V Entonces claro En la cantidad de movimiento de Spiderman Aunque vaya más rápido Como la masa es más chica Son 2400 nomás Mientras el duende verde Aunque lleva menos velocidad Tiene más cantidad de movimiento Menos 4,35 ¿Vale? Tiene que frenar con algo ¿Uno igual que este? A ver La cosa de los 4 fantásticos Me pide el nodo y los dientes ¿Cuánto le pongo? ¿3 o...? Uy esto también lo tenemos que hacer Esto de la tierra ¿Cómo? Que me pide que calcule los nodos Y los dientes ¿Cuánto le pongo 3? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hemos hecho antes? 0, 6, 12 ¿Cuánto le pongo 3? 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 1, 2, 3 Y de los otros 1 y 2 Vamos a hacer Pero ¿dónde está? ¿Hasta dónde se mueve? Es que no sale No sale hasta dónde se mueve Vamos a hacerlo Este es el típico de